Music sad, both together, sane and mad Muses bright and muses pale Sombra sad, boldness hail Laugh inside and laugh again Que tal amigos, muy buenas noches Les saludamos desde Planeta 2013 Acá en Las Flores, al sur de la Ciudad de México Cuando estamos en el jueves 23 de mayo del 2013 Triple W, Planeta 2013 Su programa Odontología y mucho más Con esta lluvia, pero con estas ganas de estar con ustedes Tenemos hoy una invitada de lujo Es la doctora Roselena López Ángeles A la cual le damos la cordial bienvenida, doctora Gracias, doctor Bienvenida, no se me ponga tan seria Acuérdense que este es un programa muy coloquial Está en casa Y tenemos también a nuestro querido amigo El doctor José Rojas Vega, hermano Buenas noches, Arturo Buenas noches, Rosa Una amiga y colega Y somos del mismo pupitre Porque estamos en el diplomado ¿Sí? Qué gusto tenerte aquí Gracias Pues aquí estamos listos para un tema muy interesante Un tema muy interesante El cual le hemos llamado Alcances Del diagnóstico postulógico De la rehabilitación miofuncional postural La RMP del método de Iroca Con el sistema y el aparato trainer En este caso el T4B ¿Por qué hemos elegido este tema? Pues ustedes a medida que vamos a tomarle sabor a este programa Y vamos a ir conociendo realmente Los alcances que tiene un diagnóstico postulógico En el tratamiento estomatológico Odontológico No solamente del ortopelo, ortodoncia No, esto puede ubicarse a nivel médico Este va a un mensaje para todos los médicos Cuando nosotros no veamos Solamente el cuerpo individual Sino veamos al cuerpo integral Es cuando realmente vamos a lograr establecer Un diagnóstico clínico completo Como dice el doctor Iroca El cuerpo se ve de acuerdo a la especialidad Que se ha estudiado Entonces yo creo que hoy en día La medicina integrativa Tiene que resurgir todavía más fuerte Porque si los ontólogos o los médicos Observan solamente la especialidad Que estudian Pues están olvidando el principio fundamental De la medicina Que es analizar el cuerpo Entender sus disfunciones Sus anomalías Para poder tratar Y no tratar La anomalía Sin conocer o identificar La causa Que es la disfunción Entonces De ahí parten muchos problemas Y van a ver Yo le agradezco mucho A la cirujana dentista A la doctora Rosalena López Ángeles Quien vamos a platicar contigo mucho ahora Ella va a darnos su propia experiencia de vida Y para hablar de una experiencia de vida Se necesita valor Se necesita Pues confianza en uno mismo Se necesita también El desinhibirse muchas veces Porque a veces no queremos comentar lo que tenemos Pero cuando aceptamos Que hemos tenido algún padecimiento Y entonces podemos manifestarlo abiertamente Y más cuando es un médico O un odontólogo Que en carne propia ha sufrido estos problemas Pues entonces la cosa como que cambia Porque entonces ¿Cómo diríamos nuestros pacientes Que pedirían de nosotros? Oiga, si la doctora se está curando Con tal o cual procedimiento Y ella misma Ha sabido lo que es un padecimiento Y se está curando Pues seguramente ella me va a curar también ¿No? ¿No es así? Sí Así es Yo creo que así es A ver, doctora Rosalena Cuéntanos Cuéntenos Por favor ¿De tú o de usted? De tú De tú Es mi alumna Además es mi alumna En el diplomado Del COMEI Diplomado Internacional Tengo a dos grandes alumnos aquí Pepe ha sido alumno mío Varias veces Y la vida nos vuelve a juntar Primero en licenciatura Después en ortodoncia Y ahora en ortopedia Y todos somos amigos además Pero bueno Ahora le toca estar en este campo De la disciplina del estudio Y es un gran profesional Y también nos ayuda en la conducción Co-conductor de este programa Que es su programa también Y lo ha estado haciendo muy bien Cosa que te felicito Pepe Por esas ganas Con esa humildad Y esa sencillez De querer seguir aprendiendo Y también la doctora Doctora Yo hubiera podido leer Su currículum O tu currículum Y yo te pediría Mi querida doctora Rosalena Nos dijeras ¿Qué has estudiado? ¿De dónde egresaste? ¿Qué estudios has realizado? ¿Qué has hecho? Para que las personas También sepan El nivel que tú tienes Y este Y que entiendan El por qué vas a hablar También de tu propio caso Ok Fuerte para Si te puedes acercar Un poquito más Te voy a pasar Adelante Ahí está Y para que entonces Salga el sólido correcto Gracias Sí Adelante Bueno, soy la doctora Rosalena López Ángeles Egresé de la facultad De odontología De la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Tuve la oportunidad De irme a vivir A la ciudad de Oaxaca Después del terremoto De 1985 Y soy originaria Del Distrito Federal Este Y eso me dio Pues me abrió muchas puertas Estudié en la facultad Y al mismo tiempo Estudié como técnico En urgencias médicas En la Cruz Roja Mexicana De la delegación Oaxaca En donde presté mis servicios Durante toda la carrera Y posteriormente Al término Este Esto me dio Una visión distinta A la que cualquier Cirujano dentista Pudiera tener Con solo el estudio De la odontología Yo veo a los pacientes Más Como un todo Y no los separo Únicamente con la visión De la odontología Entonces el hecho De poder Prestar atención En varios padecimientos Que presenten Como la presión Como pacientes diabéticos Pues niños Con enfermedades Con discapacidades Me ha dado mucha Me ha abierto muchas puertas Para que mi visión Cambie En cuanto a mi tratamiento Que yo ofrezco En mi consultorio Y en mi práctica De todos los días Tuve la oportunidad De terminar Mis estudios En Oaxaca Y me vine A vivir A la ciudad De México Para estudiar El diplomado En odontología Legal y forense Y ciencias afines En la Universidad Nacional Autónoma De México Y actualmente Pues ya llevo Cinco años Como ponente De la De la materia De De necropsia oral En la facultad De odontología En el diplomado En el mismo diplomado Y pues esa gran oportunidad Me ha dado Muchas satisfacciones También Tengo el diplomado En cirugía bucal Que fue el último Que presenté Igual en la facultad De odontología De la UNAM Presenté otro diplomado En implantología oral Clínica Y actualmente Que estoy cursando El diplomado En ortopedia Craniofacial Aquí con el doctor Alvarado La verdad Fue una gran oportunidad Para mí Estuve en el último Congreso De la MOCUA Y eso Abrió más Mi visión En cuanto a La práctica De la ortopedia Me dio Mucha Más Este Plenitud En cuanto a Ver el diagnóstico De los pacientes Observarlos Y ver Cuántos puntos Teníamos que Que ver En el paciente Desde que entra Al consultorio No sólo Pase Siéntese Abra la boca Sino Ver más allá De lo que el paciente Presenta Que no sólo son dientes Este Eso me ha dado Mucho más Experiencia Y espero Tener más Con el diplomado Y poder aportar Más Hacia los pacientes Sobre todo Que yo sigo Trabajando En la ciudad De Oaxaca Y pues Vi la necesidad De prepararme Más Porque tengo Muchos niños De varias edades Desde muy pequeñitos Adultos Entonces He notado Que pues Hay mucha Necesidad De tratamientos De opciones Más Actualizadas De que necesito Estar más preparada Para poder ofrecerles Mejores tratamientos A los pacientes Y en este caso Bueno Pues cuando ella habla De ortopedia Cronofacial También se involucran Otros temas Dentro del diplomado Como son Una visión Que tenemos De lo que hemos llamado La ortodoncia Miofuncional Postural Que de eso vamos a hablar Ahora Por qué es Miofuncional Y por qué es Postural Porque la ortodoncia Debe de ser vista Así Miofuncional Y postural Este diplomado Internacional Del COMEI Colegio Mexicano Estomatología Institucional Que por cierto Saludamos al presidente Marco Antonio Martínez Quesada Y a la presidente De Abocuac También Rosa María Alvarado Quienes mandan Siempre sus cordiales Saludos En este diplomado Se ve La ortodoncia Miofuncional Postural Desde un punto de vista Preventivo Interceptivo Sabiendo que Si prevenimos Interceptamos Pues básicamente Ya estamos Corrigiendo Se observa También La rehabilitación Neuroclusal De Planas Del maestro Planas Que va incluido En este En este paquete Y la rehabilitación Miofuncional Postural Método Y Roca Incluyendo También Aquel trabajo Tan importante Como es El doctor Pretz Que serían Los aparatos Funcionales De Pretz Para digitalización Y expansión Que saludamos Mucho Mucho Caído Al doctor Pedro Pretz Y bueno Pues hablar De expansión Disyunción Otros profesionales Que se han Integrado Pero en este caso Oscar Quiroz El maestro Michel Codenzo Doctor Lamas Javier Lamas Y por supuesto Oscar Quiroz Que en su momento Ustedes verán Y aprenderán También la visión Que él tiene De su De su visión De tratamiento Ortodóntico Y también Miofuncional Porque él También Utiliza Los trainers Que vamos a Hablar Ahora La QR De Quiroz Que le llaman La técnica Biofuncional De Quiroz Bueno Con base A todo Esto Nosotros Estamos Tratando De ingresar A un grupo De profesionales Como 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 que necesitan En un momento También tener Esa capacitación Entonces Lo vemos Como un grupo No lo vemos Como una masa Partiendo de eso Hay ciertas experiencias Nosotros has hablado Que para poder Tratar a un paciente Que requeriríamos O sea Como vemos Un diagnóstico Pepe O sea Que es lo que Tenemos que analizar Cuando hacemos Un diagnóstico Realmente Si hablamos De una integración De diagnóstico Bueno Tenemos que Integrar todo el cuerpo No nada más Ver Boca Si Desde Nutrición Postura Visión Respiración Deiglución Son nueve Nueve pasos Que nosotros Vemos Donde Concluimos Y Si no Funcionáramos Todo esto Lo que estás Hablando Arturo No veríamos El cuerpo Como debe de ser Desgraciadamente No habíamos tenido La oportunidad De ver el cuerpo Como lo estamos Viendo ahora Todo Todo este sistema Que estamos viendo Vemos en realidad Todas las disfunciones Que se están presentando O que nos pueden Llevar Se pueden llevar A cabo Desgraciadamente Cuando muchas veces Decimos Este Una maloclusión O un Problema De 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 Trituración De los alimentos Va Va A intruir O va a incluir Todo esto Si Porque si no tenemos Una Masticación Adecuada Vamos a tener Una Disfunción De deglución Una disfunción De respiración Entonces No nada más Vamos a tener El problema De Triturar O de O de comer Mal Si Si no vamos a tener Un problema Que se va desencadenando Y que va a desencadenar A las demás A las demás Disfunciones Por eso Debemos De ver el cuerpo Como un todo Y eso nos va a dar Una visión Pues más amplia Y este Podemos Dar mejor Una mejor Atención A nuestros pacientes Sean pequeños Sean grandes Para poder Tener una evolución Mejor Sin duda Los problemas De las maloclusiones En muchos libros Se han manejado Como Generales Y locales Pero Hemos platicado En el curso Lo platicamos Hace rato Que hay otra Forma Mejor De decir Como se Actual Más actual Si recuerdas Lo que habíamos Platicado Como manejaríamos Doctora Las Las anomalías O las maloclusiones Antes 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 se decía Que eran Generales Y locales Hoy Como las Vemos Como las Visualizamos Así es Como no podemos Ver Solo la Oclusión Como Única Tenemos Que observar Que Podemos Tener Una maloclusión De acuerdo A nuestra Genética O puede ser Bien Un factor Adquirido En el cual Pues de acuerdo A como Vayamos Nosotros Viviendo Conforme A lo que Había comentado El doctor Que tenemos Nueve Disfunciones Esas Nueve Disfunciones Son muy Importantes Porque No las Tomamos En cuenta En una Consulta Para poder Explicarle Al paciente Que puede Estar Presentando Una O varias De ellas Y que esto Le está Alterando La función Masticatoria Entonces Pueden ser Tanto genéticas Que ya las Trae el paciente Como Adquiridas Que las Vaya Haciendo Como propias Depende De su Proceso De vida Como es La alimentación Tenemos Un factor Importante En cuanto A la Modernidad La Alimentación Cambia De acuerdo A las Necesidades Y ahora Pues en la Época Moderna Tenemos Que los Pacientes Ya no Mastican Cosas O alimentos Duros Sino Todo es Más Blando Más Procesado Más Químico Necesitamos Devolverle Al paciente Esa Naturalidad Para su Alimentación Si queremos Tener Un buen Funcionamiento De su Sistema Estomatonático Que ocupe Sus músculos Para masticar Que ocupe Esa fuerza Muscular Que nos va A ayudar A ese Funcionamiento De Oclusión Y eso Nos va A ayudar Al crecimiento De su De su Cranio Y de su Cara Para evitar Que estas Disfunciones Se lleven A cabo Y tenga Una alteración En su Crecimiento Y sobre todo A largo plazo En el funcionamiento De su De su boca Si Si Y entonces Hablando De estas Disfunciones Las vamos A ordenar De nuevo Serán Nutricionales Posturales Respiratorias Deglutivas Foniátricas Masticatorias Visuales Auditivas Y neurofuncionales Y neurofuncionales O neuropsicológicas Y las Finalmente Vamos a poner Cinco Minutos Explícanos Como dando Una clase Por así decirlo Te toca dar La clase Ahora Tú como Paciente Misma Explícate Y tú como Doctora Analízate Porque eso es Un ejercicio Que hicimos Muy interesante ¿Verdad? Para que Pudieras Manifestar O decirle a las Personas ¿Cuál es la Importancia De este Estudio Que uno hace De capacitación Y hasta Donde O que alcance Has tenido En el tratamiento Con estos sistemas Y estos aparatos Pero viendo La rehabilitación Meofuncional Postural Y roca Considerando Que el sistema Tónico Postural En la Postulología Está condicionado Por captores Y receptores Que serían Los ojos Y los pies Y el grande Perturbador Es la boca Partiendo de esto Tenemos equilibrio En ojos Y pies Y también Tenemos un equilibrio En el oído Hablando De dinámica Entonces Hoy vamos a ver Con ella El ejemplo Más clásico De cómo Un paciente Que es un Profesional De la Ontología Ha tenido Que pasar También Por estos Problemas Tanto Congénitos Como Ambientales Los congénitos No podemos Hacer mucho Porque estos Vienen Pero no dejar Que esos problemas Congénitos Aumenten todavía Más Por disfunciones O anomalías Que pueden Ser adquiridas Y que muchas Veces Pueden ser causadas Por tratamientos Que no tuvieron El diagnóstico Más preciso O Que eso Es la importancia Diagnóstico Que a lo mejor No fue el más Preciso Y les quiero Decir algo Aquí no queremos Criticar a nadie Pero si Yo Vuelvo a insistir A mí me hicieron Pedazos Muchas veces Mi propio Posgrado Porque yo Solamente Entendía Que moviendo Dientes Podía dejar Sonrisas Agradables Pero que pasa Cuando en un momento Dado Nos damos cuenta De que podemos Hacer algo más Y eso algo más Sería la postulología De ahí el por qué Siempre tendríamos Que intentar Ver el cuerpo En conjunto Y a medida que pasa El tiempo Vamos aprendiendo Cada vez más Entonces Los micrófonos Son tuyos Para que nos explique Realmente la problemática Y nos vamos A meter ya Las diapositivas Por favor No ahorita Cuando yo te diga Él ya mismo Se va a ir viendo Y nos va a ir explicando Que hicimos Hace unos días Para el diagnóstico En conjunto Entonces adelante Rosita Gracias Bueno Yo tuve Bueno Nací de Siete meses Tuve un problema De Respiratorio Una disfunción Respiratoria Me enfermaba Mucho De De gripa De tos Me dio Bronquitis Este Con mi crecimiento Pues yo nací Con luxación Congénita De cadera Que fue Un factor Congenético Y Después Vino El proceso De crecimiento Con la disfunción Respiratoria Tengo alergias Al polvo Al polen Al piquete De los Mosquitos Al Pelo De los animales Ahí entran Los factores De alergia Respiratoria De la disfunción Respiratoria En cuanto a alimentación Ninguna alergia Pero si Este Tuve un Problema De la luxación Que fue una Reducción De la luxación Pero Con el tiempo Se quedó En una A pesar del tratamiento Que si pude Volver a caminar Y caminar Bien Tengo un Acortamiento De la pierna Izquierda Este De la cual Me provocó Una sacroileitis Crónica Después De esta Sacroileitis A muy temprana edad Empecé Con síntomas De la cual Ahorita Que Después De todo El estudio Que me he hecho A mí misma Encontré El diagnóstico De fibromialgia El cual Tengo síntomas Desde los ocho Años Y Precisamente La fibromialgia Es una enfermedad Que le llaman Enfermedad silenciosa Porque Realmente No tienen Muchos conocimientos Y un tratamiento Más Selectivo Y más avanzado Hay muy poco Conocimiento Realmente El diagnóstico Lo puede hacer Solamente Un Especialista En reumatología Y pues Yo tuve El padecimiento De fibromialgia Tengo el padecimiento De fibromialgia No veo bien Tengo una miopía Aunque es poca Pero sí es un factor Importante Tuve maloclusión Apiñamiento Anterior Clase 2 De mordida De oclusión A clase 2 Y este Me hicieron Un tratamiento De ortodoncia En el cual Me hicieron Extracción De premolares De los primeros Premolares Me hicieron Cuatro Extracciones Y de ahí Alinearon Mis dientes Y quedé Con una clase 1 Molar Y del lado Derecho Con una clase 2 He tenido Una disfunción De articulación Temporo-mandibular La cual Pues sí es Es bastante Molesta En cuanto al dolor Porque la fibromialgia Pues provoca Inflamación Generalizada En el cuerpo Y en tejidos Fibrosos Y este proceso Inflamatorio Por lo consiguiente Una Inflamación En articulación Temporo-mandibular Este De la cual Pues la La sigo La sigo Presentando En el Transcurso Del estudio Del diplomado De ortopedia Craniofacial Y Ortodoncia Miofuncional Postural Y RMP Hemos estado He estado Analizándome A mí misma Y encontrando Todas las Disfunciones Que presento Yo tengo Por genética Pérdida De audición Del oído Del lado derecho Y este Precisamente Pues el desequilibrio Como tal Por consecuencia De la De la pérdida De audición Entonces Es Es como He analizado Todas las Disfunciones Que presento Sobre todo La postural En cuanto Al acortamiento De la pierna La mala postura El desequilibrio De la De la De la De la disfunción Es mi Articulación Temporo Mandibular Y pues Por consecuencia La Mala La oclusión Que me Quedó Del tratamiento De ortodoncia Por extracciones De premolares Y bueno Pues prácticamente Podríamos decir Que si hacemos Un diagnóstico Integrativo Ella acaba De decir Toda su Problemática Esto no nos Debe llevar Como lo estoy Viendo Cinco minutos En un consultorio En un consultorio Le permitimos Al paciente Que nos explique Hay que Hay que Hay que Escuchar ¿No? Que es lo que En un momento dado Estoy notando Que es lo que estoy Y esto va hacia La historia clínica ¿No? Finalmente Cuando tengo esto Ahora tendría yo Que analizar a mi paciente Entonces vamos a ver Cómo se hace un análisis Lo vamos a hacer en conjunto Que les parece Vamos a compartir Experiencias Los tres Para lo cual Nos va a pasar aquí Aranza Aranza Nuestra amiga Cuando La Directora ejecutiva Aquí de De cámaras Y videos Aranza Muchas gracias Si nos puedes Por favor Pasar Entonces El pdf Nosotros lo vamos a ver Aquí también En la primer diapositiva La primer diapositiva Pues es La entrada A este programa Y la segunda diapositiva Que vamos a ver Estamos ahí En el Diplomado del Comey Apenas el lunes Queremos mandar un saludo Y lo prometimos A nuestro querido amigo Tomás Mendoza Profesor Tomás Mendoza Doctor amigo Quien tuvo a bien E impartir Un excelente Curso Bueno A ver Ustedes alumnos ¿Qué les pareció Este curso De fotografía clínica Que dio Tomás Mendoza Sus comentarios Vamos a calificar A Tomasito Tomasito Ahora Los que te van a calificar Son los alumnos No pues Tomasito Se lleva 10 Fíjate que Hemos tomado Cursos de fotografía Pero ahorita Este curso De fotografía digital Que es más avanzado Muchas veces No sabemos Los alcances Que tenemos A la mano Lo que podemos hacer Con una cámara Y gracias a Tomás Pues la vamos Descubriendo ¿Sí? De saberla manejar De saber De saber Comprarla De saber Este Los dispositivos Que tiene Y lo que podemos Hacer en realidad No nada más Este Hablamos Por decir De De un archivo Clínico ¿No? Sino De tenerla Para ¿Por qué no? También para fiestas Para nuestras reuniones Entonces Es algo de veras Que Tomás nos dejó Pero con el ojo cuadrado Nos gustó Demasiado Demasiado Esperemos que Tengamos la oportunidad De invitarlo Arturo Para que Vean Este Nuestros Este Televidentes ¿Qué alcance Puede tener Uno con una cámara? ¿No? Y a ti Mi querida Doctora ¿Qué te pareció Ese curso? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste o no aprendiste Con Tomás? Pues a mí me encantó Porque Realmente es muy importante Ver los alcances Que tenemos Con una cámara fotográfica Y sobre todo Para poder Mostrarles A los pacientes Pues una forma De observarse A sí mismos Tomarle una foto Al paciente Y mostrársela Mostrarle Algunos Este Algunos Puntos Que hemos visto Al observarlo Él Al verse A sí mismo Pues también Puede darse cuenta De lo que Nosotros vemos Y clínicamente Pues es maravilloso Saber La tecnología Que podemos Tener En un consultorio Para poder Ofrecerle Mayor Pues mayor Comodidad Mayor Tecnología Y mayor Conocimiento Sobre todo En una fotografía ¿Cómo saber Tomar una fotografía En boca? Es intraoral Extraoral Y sobre todo Poder Ver en qué punto Puedo enfocar A mi paciente Para poder Tomar una buena fotografía Y la verdad Creo que cada vez Que escucha a Tomás Al doctor oso Porque le gusta Que le diga Al doctor oso Al doctor oso Bueno pues Fue increíble Y la verdad Que te agradecemos Infinitamente Hermano Querido amigo También Él fue mi alumno O sea Me siento muy Congraciado De esa circunstancia De tener Grandes hermanos Grandes amigos Y alumnos Muy dedicados ¿No? Gente que ha alcanzado Posiciones importantes Él tiene un máster En la técnica De tiping En tipech De tipech Perdón Y bueno pues Ahí está Tomás Mendoza Te agradecemos muchísimo En esta fotografía Que estamos presentando Ahí estamos Observando Básicamente El doctor Tomás Mendoza Al lado derecho Está la doctora Rosa Elena Está la doctora Sonia Achito Que ella viene De Ecuador La que viene De camisa blanca Viene de Ecuador No pudo llegar Al programa Algo pasó Pero doctora Sonia Achito Un mensaje cariñoso Al Ecuador Una invitada Que tuvimos Posiblemente Ella conecte A todo este grupo De ecuatorianos Mandamos un saludo A Fausto Vargas A Susana Arboleda Susi Don Fausto Paula Toda las La familia De este De doctor Del profesor Vargas Arboleda Quien tiene la representación De MRC De todos los sistemas Trainer Allá en Ecuador Pues ahí está Sonia Achito Va a llevar un mensaje Importante Para abrir ese camino Atrás está ahí Asomando la cabeza Este Pepito Y luego está Ahí Marco Antonio Martínez Quesada El presidente Comey Y su servidor Arturo Alvarado Y listos Bueno pues eso fue El comercial Ahora vamos a ver Porque también la que sigue Sería la fotografía ¿Qué importancia tiene la fotografía? Bueno pues aquí lo vamos a ver Y a ver si estas imágenes Yo no sé si las puedas acercar más Conforme Están Bueno pues vamos a ver En un estudio Que nosotros vamos realizando Vamos a ir analizando Parte del cuerpo De la paciente ¿No? Entonces ahí nosotros Buscamos Observar Diferentes posiciones Ahí la vamos a ver De frente La que sigue En la siguiente La vamos a ver De la Ahí estamos viendo Como ella Inclina la cabeza Hacia el lado izquierdo ¿Ok? Estamos observando También la postura Corporal Como se está parando Nuestra paciente La que sigue Analizamos Hacia atrás Una Una imagen posterior Y aquí Salta un dato Muy importante Que se analiza En el sistema Tónico postural Que sería Lo que corresponde Al triángulo Toracobraquial Entonces ahí Si quieres marcar Con tu cursor El brazo Viéndolo tú de frente El brazo derecho Ahí se ve Una parte de la pared Entre el brazo ¿Viste? Lo puedes marcar Con tu cursor A ver si lo alcanzas ¿Perdón? Ah casi no se ve Entonces Del lado izquierdo De la paciente No se observa Nada De vista Y del lado derecho Se observa Un triángulo O sea Un espacio Este análisis Este análisis Del análisis Toracobraquial Nos estaría Indicando algo ¿Recuerdan ustedes Que nos podría indicar Cuando nosotros Vemos ese triángulo? Pues nos puede Indicar Un desequilibrio Entre los puntos Entre los puntos De Biclaviculares Biclaviculares En el que Por ejemplo El lado derecho Está más El brazo Está más Hacia abajo Que el lado izquierdo Y el espacio Pues nos indica La distancia Que puede haber Que de hecho Se tendría que ver Un triángulo Sí Y del lado izquierdo No se ve Absolutamente Ningún espacio De hecho Aquí En el sistema Tónico-Postura Nosotros veríamos Que el hombro Del lado derecho De ella Viendo La imagen De frente Así como lo estamos Viendo Vamos a hablar El hombro Del lado derecho Que estamos viendo Aquí Está caído ¿Sí? Y Estamos viendo Entonces Que la La cintura Escapular La cintura Escapular En este caso De las claviculares Estaría mal Pero también La hibiliaca O sea Se ve Como una Como inclinada La cadera ¿No? Ese espacio Que se está viendo Del lado derecho Nos estaría indicando Un brazo más largo Es más largo Este lado Y podrían darse Dos factores Importantes Si dos planos Están caídos Y son paralelos Como en el caso De la doctora En donde Estamos dos planos Inclinados Superior E inferior Nos darían Básicamente Un captor De receptor Alterado Que en este caso Podrían ser Los ojos O los pies Y nos podría Indicar también Una pierna Más corta De este lado Del lado derecho Y la rotación De la cadera Mi pregunta sería ¿Es correcto? Podríamos tener Una pierna Más corta De un lado Tendríamos que hacer Una medición ¿No? Tendríamos que hacer Una medición La que sigue Por favor Ahora aquí Vemos también La posición Como la cabeza La está Llevando Hacia el lado Derecho ¿Sí? Ahora la vamos A ver de frente La que sigue Aquí ¿Qué vemos? ¿Qué te ves tú misma? Precisamente Los puntos Biclaviculares Están Divergentes En este caso Está caído Hacia el lado Hacia el lado Izquierdo Exactamente ¿La posición De la cabeza Es correcta? Ella trató Algo que estamos Viendo Serían Los músculos Cutáneos Los músculos Del cuello En donde a veces Se ven contraídos Contracturados Así es Esto es algo Importante La que sigue Cuando hacemos Una fotografía En los pies La parte baja Aquí observamos Tomando en cuenta La línea anterior Del piso Estaremos dándonos cuenta Que los dos Están paralelos O hay uno más atrás Y uno más adelante Hay uno más atrás ¿Cuál? Retropié Que sería el Izquierdo El izquierdo ¿Y cómo le llamamos Cuando está hacia atrás? Es un retropié Un retropié ¿No? Entonces Y si estuviera hacia adelante Sería una Bambié ¿No? Bambié Aquí vemos Cómo Cómo hay un cambio De posición De los pies En la que sigue ¿Ok? En la posición De los pies La que sigue Ahora aquí Observamos nosotros En un análisis De las costuras Posteriores Aquí vemos Que la costura Del talón Del lado izquierdo O sea La parte posterior Es más recta Del izquierdo Y del lado derecho Y del lado derecho Está doblada La costura Del zapato ¿Sí? Esto es algo Muy interesante Porque nos está Indicando Que efectivamente Hay un problema En la pierna Del lado derecho ¿Estamos de acuerdo? Sí Si lo ves También se ve El taloncito Más elevado Más elevado El taloncito Aquí Más desgastado Más desgastado Del lado derecho ¿No? Ahora La que sigue La curvatura De las rodillas No es proporcional Ahí también Estamos viendo Que hay curvaturas Y esto nos está Indicando Cosas interesantes ¿No? Aunque no nos vamos A manifestar Por la altura De las botas Pero si estamos Viendo una curvatura En las piernas Señal de que estamos Viendo que no hay Una proporción Correcta La que sigue Vamos analizando De frente De nuevo La que sigue Una vista lateral Otra vez Lo vemos atrás La que sigue La que sigue A ver si hay Algún cambio De posición postural Y ahora vamos De nuevo A la otra de frente Tomamos varias Fotografías Porque le quitamos Todos los Aretes Y todo lo que Trajera Por eso es que La repetimos La que sigue Aquí estamos Viendo como Tratamos de observar También el triángulo Pero de frente Y resulta que Del triángulo Si nosotros Observamos Las manos Arriba de las manos Del lado izquierdo Y derecho Del lado izquierdo De la fotografía Vemos más Abierto Que del lado Derecho De la fotografía Señal de que Que si efectivamente Del lado derecho Estamos teniendo Algunos problemas Posturales La que sigue Ok La que sigue La que sigue Ahora vamos a ver Que pasó con los ojos Ahí estamos viendo La cabeza inclinada Hacia el lado derecho Si Si Y resulta que Cuando observamos Los ojos Y acercamos Una pluma Que fue lo que Tu sentiste Sentí que Mis Músculos Del ojo Hicieron Una Ejercieron Una fuerza Después de Varias Varias Veces Que Que traté De mover Los ojos Como un Cansancio En muscular Que cuando Dirigí la mirada Hacia en frente Ya fue Complicado Como Que hiciera Un movimiento Voluntario Ya fue Más Involuntario Y Sentí Que ya no podía Yo Dirigir Y concentrar La mirada Aquí se hace Un análisis Que es El análisis De convergencia Ocular En este Análisis Siguiendo El análisis De posturo lógico Lo que buscamos La que sigue Es La mejor Posición De la punta De la De la pluma Aquí está Muy baja Tiene que estar En el punto Nacion En el entrecejo Este no sería El punto correcto La que sigue Hasta que Logramos entrar Aquí Ahí si se observa Como está En el punto Nacion En el punto Entrecejo Ahí es Ahí es donde A diez centímetros Pondríamos La pluma Y trataríamos De que El paciente Le pedimos De favor Que observe Que observe El centro De la pluma Cuando vemos Los ojos El lado Del lado Derecho Si alcanza A centrar Pero del lado Izquierdo Es el ojo Como que se va Y esto se nota Muy bien En los puntos De reflexión Que se ve Al fondo Si Entonces el lado Derecho Concentra más Ahí que el lado Izquierdo Pero cuando Acercamos la pluma La llevamos Hacia adelante El ojo Del lado Derecho Se va Y el lado Izquierdo Se concentra Esto se conoce Como una Hipoconvergencia Y hay una Hipoconvergencia O sea Una disminución De convergencia Y aquí Sería Más convergente El lado Izquierdo Y menos Convergente El lado Derecho Si Aquí hicimos Un movimiento Hacia arriba Para ver Si los Oblicos Superiores Los músculos Oblicos Superiores Funcionan Y luego Hicimos un Movimiento Abajo Y veíamos Que si había Movimiento Superior E inferior Aquí tratamos De centrarlo De nuevo Y ahora le pusimos Los lentes Para ver La que sigue La que sigue Vamos a ver A ver Regrésate por favor Porque no Seguimos la secuencia Regrésate Ahí es donde Acercamos la pluma Y al acercar la pluma El ojo del lado izquierdo Se concentra Al centro Y el del lado derecho Se va La que sigue Ahí subimos Para ver Los oblicuos Superiores La que sigue Para ver Movimiento hacia abajo Lo hizo bien La que sigue Ahí vamos a acercarnos De nuevo La que sigue Pero con los lentes Ahí no estamos Entrando exactamente La que sigue Ahí si pusimos Casi el centro Y sin flash La que sigue Y vemos que Con los lentes Ahí está exactamente Separado a 10 centímetros Ahí como que Los ojos Empiezan a trabajar Un poquito mejor La que sigue Hicimos movimientos laterales Son varios Hay que repetirlos La que sigue Porque a veces No concentramos exactamente La que sigue La que sigue Ahí tratamos de colocar A veces es difícil Por el tipo de cámara El punto focal Entonces hay que buscar siempre Que el punto de la pluma Quede básicamente En el centro Del entrecejo ¿No? Ese es el que vamos a colocar La que sigue Es la última ¿Verdad? La que sigue Ok Ahí está Ok Básicamente Nosotros La que sigue Con estos sistemas Y aparatos Miofuncionales De MRC Nosotros después De hacer el análisis De ella Nos dimos cuenta Que había Captores y receptores Oculares Que no estaban trabajando Y captores y receptores Podales En sus pies Que no estaban trabajando Y obviamente Hay problemas Y la boca Está teniendo problemas ¿Cuáles serán Tus problemas de boca? Tengo una mala oclusión Y bueno Tengo clase Una clase 1 Del lado izquierdo Y una clase 2 Del lado derecho Pero finalmente Hay un retornatismo Así es Y cuando iniciamos el lunes Ella me decía Que traía mucho dolor Por eso es que Nos atrevimos A hacer esto Yo le decía Que en mis manos Tengo el analgésico Y el antiinflamatorio Inmediato No, déjalo ahí Y este aparato Se llama el T4B Vamos a pasar nosotros A cuadro Si nos puedes pasar Entonces Aquí tenemos un aparato Que es el T4B Es un trainer Parecido a los que vimos Ahí en las otras imágenes El trainer T4B Este trainer T4B Que vamos a pasarle Ahorita Por ahí Si quieres A ver si lo alcanzan A ver Este es el trainer T4B Está bien Si quieres ahí Es un aparato Que fue diseñado Por el doctor Farel Para poder utilizarlo Obviamente Con brackets ¿Si? Este aparato T4B Que está mostrando Que está mostrando El doctor Rojas Que lo hemos venido viendo No se va a lograr Bueno Es un posicionador bucal Este T4B Que lo vamos a estar Viendo posteriormente Lo vamos a ver Si quieres Regresate el PDF Para que Podamos mostrar Unos de los trainers ¿Si? Todos los trainers Son aparatos Que se posicionan En la boca Y tienen una función Estos aparatos Impulsan la mandíbula Adelante Son reguladores Funcionales De los labios Son reguladores Funcionales De la lengua Puede ser El sistema trainer Todos los trainers Avanza en la mandíbula Menos el I3 Puede ser El Mayo Brace Como el que estamos Viendo aquí En estas diapositivas La que sigue La que sigue Pero hacia nosotros En cuadro Y finalmente Yo le decía A la doctora Que tenemos En nuestras manos El analgésico Y el antiinflamatorio Cuando yo te puse El aparato Treinta minutos Después ¿Qué fue lo que sentiste? Primero sentías Bastante dolor En los músculos ¿Qué músculos te dolían? Pues Me dolían Los músculos Laterales Esternocledos Esternocledomastoideos Trapecios Trapecios Masticadores Terigoideos Terigoideos Con mucho dolor Maceteros Y pues La articulación Era Y la articulación Era un dolor fuerte Un dolor fuerte Después de treinta minutos ¿Qué sentiste? Pues Sentí mejoría Sentía Los músculos Relajados Porque si Incluso Estaban Con una tonicidad Hipertonicidad Y con dolor Los sentía Relajados Disminuyó Mucho La molestia Inclusive Para Para mover Mi cuello Hacia ambos Lados Sentí Ya toda La libertad De hacerlo Que sentía Un poco La dificultad De hacerlo De hacerlo Con el dolor Pero si Mejoró Mucho Tanto La postura Porque si Sentí Que podía Yo Tener Una mejor Postura Y el dolor Disminuyó Y tenías Chasquidos En tu En tu O sea Brincos De la articulación El menisco De la articulación Yo presentaba Chasquido Y después De la media Hora Casi Que tuve El aparato Ya no Inclusive Traté De hacer apertura Cierre Apertura Cierre Lateralidades Y Ya no presenté Sentías mejoría De lunes Para acá ¿Qué cambios Has sentido? Han ido Mejorando Y pues Si me siento Mucho mejor He podido Dormir Mejor Porque respiro Mejor Este Inclusive El descanso Durante la noche Despierto Con más Energía Que Anteriormente Despertaba Cansada Este Ahora Si ha sido Una mejoría Muy buena Pues Amigos Estamos casi Al término Del programa Me voy a enlazar Rápidamente Para poder cerrar Con esto Queremos darle Las gracias A Rosita Pero tenemos Aquí una Le tenemos Aquí un Pues una sorpresa Porque nos vamos A enlazar Con su hermano Por Skype Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si quiere quitar Si quiere Que bueno Pues me da mucho gusto Tenemos aquí En la línea Dirigiendo Desde Bolivia Tenemos A Un gran Amigo Que es Luis Manuel Quien es El hermano De Rosa Helena Sacerdote Misionero Católico Que está viviendo En Cochabamba Bolivia Trabajó En la O trabaja En la editorial Verbo Divino El nombre De mi congregación Es Misioneros Del Verbo Divino Me dice él Y es conductor De un programa También de radio Hermano Allá en Bolivia Que se llama Un buen día Para todo Aquí en Cochabamba Cochabamba Así es Aquí estamos En Cochabamba Pues aquí está su hermana Este Aquí está la doctora Nos da mucho gusto Su labor Nos podría usted decir Allá En Bolivia Cómo está Esta situación De la salud Y cómo ve Este trabajo Que está haciendo Su hermana Y hasta dónde Podrían Tenerse alcances También de atención En Bolivia Si se pudieran Aplicar Todo ese tipo De elementos De diagnóstico Qué podríamos hacer Allá en Bolivia Con esta gente Cuéntanos un poquito Para poder Conocernos más Sí Claro que sí Muchas gracias Mucho gusto Este Aquí en Bolivia Bueno En lo que yo he podido ver Eh Parece ser que la La gente En realidad Necesita mucha ayuda Y una de ellas Es en A nivel Del 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 Problema O de los problemas Bucales Y de verdad Yo creo que Eh Se necesita Y necesitan Eh Gente que pueda Colaborar Ayudar En En Diferentes situaciones Aquí en Bolivia Eh Afortunadamente En México Tenemos La oportunidad De que Eh La tecnología Y la ciencia Es un poquito Más avanzada Y por supuesto Que Cualquier proyecto Eh Que se Que piensen Y pueda ser viable Pues lo podríamos Bien este Traer para acá Y poder ser de gran ayuda Para mucha gente Esta labor Esta labor de misionero ¿Cuánto tiempo tiene usted De misionero Católico allá? Llevo 14 años En Bolivia 14 años Y recién he llegado Y ahora estoy ahí Con Mucha alegría Eh Ayudando Sirviendo Y Colaborando En la misión Pues vamos a tratar Eh Algún mensaje Que quiera darle A su hermano A ver Cuéntenme Saludense ahí Saludense ahí Porque pues es Una buena oportunidad ¿No? Claro que sí Un saludo Que va a quedar Grabado para siempre A través de Ustream Y a través de Youtube Porque este programa Va a quedar grabado Pues un gran saludo A mi hermano Él sabe que Lo aprecio muchísimo Es muy importante Para mí Y estoy muy orgullosa De él De todo lo que Él ha podido Aportar a la gente El gran espíritu Que tiene para su misión Así como también Como hermanos Que ya traemos Por genética Esa misión Para las personas Que nos rodean Esa aportación Que queremos siempre Ayudar a los demás Y sobre todo En cuanto a salud Yo y él Espiritualmente Y eso me da mucho gusto Que seamos uno Aunque estemos lejos Podemos aportar mucho A toda la gente Que nos rodea Y definitivamente Las cosas No se dan solamente Por una causalidad ¿No? Sino No son casualidades Más bien ¿No? Entonces yo creo que También yo soy católico Yo creo que esta Este valor que tiene Su hermana De explicar Y decir Cómo está Todo este problema Yo creo que Ella misma En carne propia Ha sentido Las problemáticas Pero tener también El apoyo espiritual En una persona Que está enferma Y usted seguramente Esa sumisión Verá enfermo Entonces yo creo que Esta ayuda Que pudiéramos darle A las personas Que se den cuenta De que hay soluciones En la vida Hay soluciones Hay solución Para las enfermedades Hay solución Y muchas de las soluciones Están en la mente Están en el espíritu En la fe En la fe Que se le tenga Al doctor En la fe Que se tenga En la vida En la fe Que se tenga Al misionero En la fe Que se tenga También al médico Y en la fe Divina Que es la que Normalmente Yo siempre he dicho Que el mejor Ortodoncista Ha sido El Señor Porque la naturaleza Fue hecha por él Entonces Estamos hechos A imagen Y semejanza De Dios Dice la Biblia Ahí también se puede Ver la ortodoncia Y yo no he Yo no he visto Yo no he visto Nunca un Cristo Con todo el respeto Lo voy a decir Pero yo siempre he dicho Que yo nunca he visto Un Cristo Que sea feo Ni tampoco un Cristo Que no esté bien peinado Ni un Cristo Que esté O sea Hasta todo eso Esa es la perfección Y si estamos Hechos a imagen Y semejanza de Dios Pues ahí no había Enfermedades genéticas Ni ambientales Pero bueno Pues se hicieron Disfunciones Y esas disfunciones Fueron ambientales El ambiente Que no permitió Que el ser humano Creciera Como debería de ser Y tuvo que venir El hijo del padre A ayudarnos ¿Verdad? Para darnos cuenta De que las cosas Podían mejorar Y así como Así como se muere Pues también se renace Y así como uno se enferma También uno se puede curar Eso quizás sea parte El mensaje A menos que usted Nos quiera dar El mensaje final Claro que sí Me parece que trabajamos En algo muy parecido Trabajamos por la vida Y la vida implica El luchar El trabajar Y me parece Que también Cada uno Tenemos una vocación Y gracias a Dios Que existe gente Dedicada como ustedes Como mi hermana Que desde siempre Se ha esforzado Y trata de De buscar soluciones Y de ayudar Y siempre estar Mantenerse También este Para hacerlo mejor Y me parece Que el trabajo Que ustedes realizan Pues es muy significativo Para la gente Y tiene toda la razón Creo que la gente Tiene que poner la confianza En los doctores Al igual que también En nosotros Porque es una Una ayuda mutua Que la necesitamos Y que por supuesto Viene de Dios Y resulta que también Es muy significativo Que ustedes Como Como gente Que Que se esfuerza Por estudiar Por ayudar Por mejorar Lo que Lo que En ocasiones Es a veces imposible Que es aliviar El dolor Y ayudar A que otras personas Vivan mejor Pues tiene Tiene también Su aporte Hacia la vida Y Dios Quiere gente Que apunte Y que trabaje Por la vida Y ustedes lo hacen De una forma Formidable Yo diría Pues le agradecemos Luis Manuel Flores Desde Bolivia Allá desde Cochabamba Así es Cochabamba 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 Gracias por su participación Planeta 2013 Se despide Prácticamente Con este mensaje De este gran misionero Agradeciendo A su hermana A la doctora Roselena Flores A Roselena López Perdón Así como también A José Rojas Vega Y a todos ustedes Aranza Por su paciencia De estarnos aguantando aquí Planeta 2013 Odontología Y mucho más Un programa Totalmente coloquial Un programa Donde todas las opiniones Son válidas Y esperamos Contribuir también Para que usted Que nos escucha Usted Que nos ve Entienda Y vea Que todo se puede hacer Pero necesitamos Tener siempre Una buena dirección Que Dios los bendiga Que los bendiga También acá Al misionero Reza por nosotros Reza por usted Y nos vemos El próximo jueves ¿Ok? Así es Nos estamos viendo El próximo jueves Gracias 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 por ver el video.